Te invito hacia Dios Muéstrame tu soledad Y yo te enseñaré la mía Para hacernos compañía Que el dolor no vuela ya Muéstrame tu desnudez Te la cubro con la mía Para que hojas nuevas crezcan Y por fin sonreirás Dime quién te ha herido tanto Y mujer de madera Te quiero dar mi vida entera Lo que te he adorado tanto Y mujer de madera Es mi ilusión Que tú me quieras Extraño tanto tu sonrisa Que el dolor se llevó y se fue Si el silencio nos unió Y perdimos la esperanza Si la vida te engañó Este amor no te olvidó Lo que fue desolación Agua nueva fue inundando Y un camino se embarcó Y un camino se embarcó Sale el sol Y el tiempo que ha pasado Y el tiempo que ha pasado Ese tormento Sale el sol El misterio La esperanza De que un día Tú te irás De mí Te quiero dar mi vida entera 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 Dime quién te ha ido tanto y mugal de madera Te quiero dar mi vida entera Yo que te he adorado tanto y mugal de madera Es mi ilusión que tú me quieras Solo el sol, el dolor me llevó y se fue